Ay, qué pasada, no lo puedo creer. Qué un montón de comentarios, híjole. Y nosotros pensando que solo como 20 comentarios, por ahí. Ay, Dios mío, hay que poner un pila, ¿verdad? Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Erika Ramírez. Mi nombre es Isaias González, sean todos bienvenidos. Bien, y estamos de fiesta porque estamos celebrando los 10.000 suscriptores. ¿Qué es? Bueno, que de hecho no son 10.000, ahorita mismo son 12.000. Y para celebrarlo, ya que estamos de fiesta, nosotros personalmente le mandaremos a usted. Escuche bien, escuche bien. Nosotros le mandaremos a usted 5.000 besos y 5.000 abrazos. Pero ya hablando en serio, no podemos creer la cantidad de comentarios que tiene el video anterior. Son muchísimos. Y desde ya, desde ya, les pedimos perdón porque no vamos a poder contestar todos. Son muchos. El video va a dar como 3 horas y nada. Muy largo. Perdón. Bueno, y dentro de los comentarios hicieron muchas preguntas. Hay una que le hizo David Pérez y dice David Pérez, a Dios te bendiga y solo quería, dice, hacerte una pregunta. ¿Te gusta el pan? ¿El pan? ¿Pan? Pan, pan, pan normal, pan. ¿Sí? ¿Te gusta el pan? Bueno, David Pérez, ¿así? David Pérez. No. Por más raro que parezca, no soy fan del pan. ¿Y usted? A mí me encanta el pan. Con café. ¿Con café? Con capuchino. Bueno, muchos de los que escribieron, pues coincidieron con las preguntas, ¿verdad? Y una de ellas es, ¿cómo nació el deseo de tocar tantos instrumentos? ¿Cómo fue llamado al servicio del Señor? ¿Y cómo fue inspirado por Dios? Bueno, se parecen las preguntas, ¿verdad? Las preguntas se parecen. Tuve la fortuna, la bendición de haber nacido en una familia cristiana. Y mi padre es músico. Mis hermanos son músicos también. Y, pues, desde que tengo memoria, siempre lo que he visto ha sido música. Llegaba de la escuela a la casa y había música. Habían instrumentos en la casa. Así que, desde pequeño, mis padres me enfocaron en una sola cosa. En música. Entonces, en algún momento ellos me pusieron a aprender para que yo fuera parte de la alabanza. La alabanza a la iglesia. Entonces, en algún momento, pues, yo entendí todo eso y que no solo era tocar en la alabanza. Así que, en gran parte, en gran parte, creo que fue gracias a mis padres que me demandaron, me demandaron estar en un ministerio para servir a Dios con los talentos que me ha dado. También nos escribieron muchas personas pidiéndonos que los saludemos, como, por ejemplo, Alejandro Sevillano, desde El Salvador. Saludos. A Brian Díaz, saludos hasta E-E-U-U. Hasta Estados Unidos. Saludos para Daniel Vázquez y Joel Ventura, de la iglesia Casta del Alfarero. Muy bien, Ronnie Ronnie escribió, bendiciones desde California. A mi esposo toca el bajo. Bueno. Y yo, la batería. Mejor todavía. Y apenas tuvimos nuestro primer bebé, dice. Apenas te encontré y ha sido de mucha ayuda. Gracias y que Dios te siga a su madre. Amén, amén. Que Dios le bendiga a usted también, a su familia y a su bebé. Oh, 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 oh. Brian Morales pregunta desde Puerto Vallarta, Jalisco. Saludos. Saludos. Es una buena pregunta. Sí. Contétera a usted. Eh, dice. Hmm. Eh, ¿ustedes dos son pareja? Dice. Ah, ok, Brian. Sí, somos pareja. Sí. Bien, y también nos hicieron preguntas sencillas. Como por ejemplo, ah, ¿de qué país somos? Y, ¿en qué parte vivimos? Bueno, está fácil. Ah, somos de Honduras. Somos de Honduras. Vivimos en Kimistán, Santa Barca. Otra pregunta sencilla es, ah, ¿cuánto tiempo lleva tocando la batería? La batería, eh, 12 años. También le preguntaron cuántos instrumentos toca y qué instrumento toca en su iglesia. En la iglesia. Bueno, yo toco a batería, eh, guitarra, piano, bajo, violín, por si no lo sabían. Violín, y bueno, si contamos las congas, pues también, y la güera, pero esas no, no sé. Serían, ¿cuántas? Siete. Y en la iglesia, la iglesia, bueno, me estoy turnando. No solo toco un instrumento. A veces toco la guitarra, a veces toco la batería, a veces toco el piano. Y a veces, como por ejemplo esta semana, me toca cantar. También nos pidieron que saludáramos a varias iglesias. Un saludo a los jóvenes de la iglesia Jesús es el camino, la verdad y la vida hasta Mazatlán. A los jóvenes de la iglesia Manantial de Vida de la ciudad de Matamoros. Bendiciones. Saludos y bendiciones para la iglesia Aposento Alto, Ciénaga de Flores. Un saludo para los jóvenes que están aprendiendo música. Y aprovechando, Itzel Tobar, el que escribió este comentario, me pide que salude a la alabanza. Hola. Y que les diga que ensayen más, por favor. No lo dije yo, lo dijo él. Bendiciones para la iglesia Casa de Oración Tropical, Bolivia. Isaac Loya pregunta, ¿cómo se llama la iglesia donde nos congregamos? Bueno, Isaac, la iglesia donde nos congregamos se llama Promesas de Jesús. Camalote, Kimistán, Santa Bárbara, Honduras, verdad, Honduras. Ezequiel Drums dice, saludos desde San Luis, República Dominicana. Bueno, Ezequiel, saludos desde Santa Bárbara, Honduras. También nos escribió Kevin García. Saludos, Kevin. Y dice él que quiere un consejo para poder hacer redobles más rápidos. Redobles más rápidos, súper fácil. Practica unas ocho horas al día y a ver qué más agilidad. Chocorra. Andrea escribió, saludos desde Solferino, Quintana, México. Mi esposo mira tus videos, dice, saludos a su esposo. Y con la ayuda de Dios y tuya, ya has aprendido a tocar en la iglesia. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Eres de bendición y continúa así. Que Dios te llene más de entendimiento y te bendiga, Isaac. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por su comentario. Dígale a su esposo que se ponga pilas. Que practique más. Que practique todos los días, horas y horas y horas. Y a todos ustedes que nos miran desde diferentes países, muchos saludos. Muchas gracias por estar pendiente del canal. Y en serio, estamos muy apenados por no poder contestar todas las preguntas que nos hicieron. Pero en realidad, el tiempo ya no nos da para más. Pero, 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 aprovechando el momento, quisiéramos agradecerles a los patrocinadores oficiales de este canal. O sea, ya que sin ellos todo esto no fuera posible. Muchísimas gracias a Onan. Muchas gracias a Gaby. Muchísimas gracias a mi hermanazo Fernando. Dios bendiga la vida de Víctor. Un cordial saludo a Pablo. A Richard. Y saludos y bendiciones a Noemí. Agradecemos a cada uno de ustedes y que Dios derrame bendiciones sobre su vida. ¿Quieres ser un patrocinador oficial del canal? Aquí abajo en la descripción está la información. Y hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar pendiente del canal. Muchas gracias por ser parte de todo esto. Y nuevamente pedimos disculpas por no haber contestado todas las preguntas. Ni modo. El tiempo no nos dio. Pero bueno, todos siguen la vida. Bendiciones a cada uno de ustedes. Adelante en Cristo. Y nos vemos... En el próximo video. Oh yes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!